No te arrepentirás de ahorrar así durante todo 2024. ¿Alguna vez has abierto tu billetera en enero? ¿Sólo para descubrir qué parece un desierto? Hoy, te contaré un método de ahorro que no solo te sorprenderá, sino que transformará completamente tu año financiero 2024. Imagina poder enfrentarte a cualquier gasto inesperado sin pestañear. O mejor aún, planear ese viaje que siempre has soñado sin preocuparte por el dinero. Pero, ¿qué tiene de especial este método que prometo que no te arrepentirás de probar? En este video, no solo exploraremos técnicas poco convencionales que han funcionado para miles de personas, sino que también desmentiremos algunos de los mitos más comunes sobre el ahorro. Además, te revelaré el secreto para hacer el proceso de ahorro mucho más fácil y automático. Quédate, porque este viaje por el ahorro inteligente en 2024 cambiará tu percepción del dinero para siempre. En enero de 2020, había alrededor de billones de dólares estadounidenses en circulación. Pero eso no creó ninguna inflación grave en los Estados Unidos porque la mayoría de esos dólares estaban fuera de los Estados Unidos. Todos los bancos del mundo mantienen una parte de sus reservas en dólares estadounidenses, ya que es la Reserva Mundial de Moneda. Sin embargo, durante los siguientes 18 meses, la Reserva Federal imprimió más de 6 billones de dólares y los arrojó a la economía para salvar a la economía estadounidense de la pandemia que enfrentaba. Piense en eso por un momento. Más del 80% de todos los dólares estadounidenses impresos desde 2020 no solo están en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Cada dólar que la Fed arroja a la economía devalúa los dólares existentes. Por lo que la Reserva Federal es muy cuidadosa con la cantidad de dinero que imprime y arroja a la economía porque sabe que devalúa sus ahorros. Entonces, ¿qué cree que está pasando con sus ahorros cuando la Reserva Federal aumenta la oferta monetaria? La inflación masiva que hemos estado experimentando en los últimos años fue un resultado directo de la acción de la Reserva Federal. Mucha gente se pregunta si tiene sentido incluso ahorrar dinero en este momento cuando miramos las cifras de inflación, como en 2022. La inflación fue de alrededor del 9% este año cuando pensábamos que la inflación estaba bajando. Aún es alrededor del 4%. Por un lado, tenemos personas que afirman que no tiene sentido tener efectivo en absoluto debido a la alta inflación. Se está volviendo inútil hacer cualquier cosa con su dinero, pero no guardar efectivo en absoluto. Comprar criptomonedas. Comprar activos. Comprar bienes raíces. Comprar acciones. Bonos. Lo que sea. Simplemente no tener efectivo porque el efectivo se está volviendo inútil y no tenemos idea de dónde estará el dólar en los próximos años. Por otro lado, tenemos personas que dicen que el dólar estadounidense es demasiado poderoso para verse afectado por cualquiera de estos factores. Estados Unidos puede imprimir mucho más de 16 billones de dólares y en un momento afectará al dólar porque la economía estadounidense es tan poderosa que puede manejar cualquier cosa en el mundo. Así que intentemos averiguar qué está sucediendo exactamente aquí y déjeme decirle por qué debería ahorrar dinero a pesar de que tenemos una inflación tan alta. Si observa las empresas más grandes del mundo, descubrirá que todas ellas tienen una gran cantidad de efectivo. Eche un vistazo a Apple, era la empresa más grande del mundo y ahora perdió esa corona, pero si observa sus reservas de efectivo, tienen 160 mil millones en efectivo. Eso no es como las estimaciones futuras de ingresos de que la compañía podría ganar algo en el futuro. No son números de valoración, estas son la cantidad de efectivo que Apple tiene en sus cuentas bancarias. Entonces, ¿por qué la empresa más grande del mundo que tiene el mejor talento, los mejores contables, las mejores personas está ahorrando tanto dinero y no es solo Apple? Eche un vistazo a Microsoft. La compañía que derrocó a Apple como la compañía más grande del mundo también tiene 120 mil millones en efectivo cuando la inflación es tan alta que Microsoft tiene esa cantidad de efectivo en sus cuentas bancarias y se puede ver eso en todas las empresas importantes, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que mientras usted piensa en cómo ganar su primer millón de dólares, Tim Cook, del otro lado, está pensando que diablos debería hacer con 160 mil millones de dólares en efectivo si el efectivo no vale nada. ¿Por qué todas estas empresas están manteniendo tanto efectivo en primer lugar? ¿No ven los datos? ¿No ven que mantener tanto efectivo en sus cuentas bancarias les hace perder miles de millones de dólares cada año? ¿Por qué no usan ese dinero para comprar otra empresa? ¿Por qué no usan ese dinero para invertir en cualquier tipo de proyecto? Algunas personas podrían decir que son solo empresas de tecnología que tienen tanto efectivo. No, no son solo empresas de tecnología. Eche un vistazo a Warren Buffett. El inversor más exitoso de todos los tiempos tiene casi 70 mil millones y Warren Buffett es la mejor persona para entender que es realmente la inflación. ¿Por qué tiene tanto efectivo y ha estado con tanto efectivo durante los últimos 12 meses? Lo que significa que si hubiera invertido tanto dinero, ya habría ganado alrededor de 17 mil millones ahora. 17 mil millones es mucho dinero. Quiero decir, si ganas 17 mil millones automáticamente serás una de las personas más ricas del planeta y, sin embargo, Warren Buffett cree que es mucho mejor conservar esa cantidad de dinero en cuentas bancarias en lugar de comprar cualquier tipo de activo. Entonces, ¿qué sabe exactamente el que el resto de nosotros no sabemos? Ahorrar dinero parece una mala idea y mucha gente critica el dólar, mucha gente critica el papel moneda. Al final del día, es la mejor herramienta para hacer negocios sin papel moneda. No hay manera de que puedas pagar tus salarios, no hay manera de que puedas hacer crecer tu negocio. Así que si no tienes suficiente efectivo en las cuentas bancarias para cualquier tipo de crisis próxima, te concentrarás en ganar dinero. Ahora te concentrarás en proyectos a corto plazo en lugar de planificar a largo plazo, en lugar de planificar cómo se hará cargo de la industria a largo plazo. Razón por la cual todas estas empresas tienen tanto efectivo en sus cuentas bancarias y eso no se trata solo de las empresas. Eche un vistazo a los ricos de hoy. La mayoría de los ricos están sentados con mucho efectivo esperando la oportunidad adecuada. Siempre que hay demasiadas incertidumbres sobre el mundo, la gente tiende a volver al efectivo. Cuando la situación no es estable, cuando la gente no sabe lo que va a pasar dentro de unos años que hacerlo saben, por supuesto, no saben si podrán ganar dinero dentro de unos años, por lo que es mejor ahorrar su dinero porque no saben si podrán generar ingresos el próximo año. Dentro de dos años, dentro de unos años, así que es mejor ser más conservador y mantener ese efectivo en el banco y es por eso que todas estas compañías tienen tanto efectivo. Es por eso que tanta gente rica tiene tanto efectivo a pesar de que la inflación ha descontrolado ligeramente. Sigue siendo decente. La inflación más alta que hemos experimentado fue de alrededor del 9%. Ni siquiera teníamos el 10%. Ahora algunas personas afirman que los datos de inflación son estrictos. Así que supongamos, por el bien del argumento, que los datos de inflación son estrictos y no son 9, como era no el 9%, ¿fue el 12% o el 133%? Quiero decir, tuvimos una inflación del 133% durante un solo año y el año que viene fue la mitad, lo cual no está nada mal. Los datos recientes de inflación nos mostraron que era alrededor del 3,6%. Incluso si esas cifras son amañadas, digamos que es alrededor del 5%, se está desacelerando, por lo que es posible que no alcancemos un objetivo de inflación del 2% este año. Pero a este ritmo ciertamente alcanzaremos ese objetivo el próximo año o tal vez a finales del próximo año cuando la inflación desaparezca de control. Eso es exactamente lo que sucedió en 2006 en Zimbabue o Venezuela, cuando los precios cambian todos los días porque el dinero se devalúa todos los días. Viniste a comprar un café hoy y te costó 10 dólares al final del día o mañana, ese café se va a costar 10 dólares a la semana, que el café te va a costar 50, eso no es algo que esté sucediendo en Estados Unidos y el hecho de que Estados Unidos imprimiera tantos billones de dólares y los arrojara a la economía y eso no causó hiperinflación como en todos estos países nos dice mucho sobre lo poderoso que es el dólar de los Estados Unidos. Si cualquier otro país en el mundo hubiera podido hacer eso, estaría en problemas ahora mismo porque ciertamente tendría hiperinflación. Así que si te alejas y mira lo que está sucediendo en el mundo, ve todo tipo de cambios geopolíticos en el mundo. Estamos viendo un cambio en el orden mundial global, el Senado de los Estados Unidos. Por ejemplo, acaba de aprobar una ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, por lo que está ocurriendo una crisis en Europa cuando donde Rusia se está apoderando de toda Ucrania y si Rusia termina teniendo éxito en su guerra en Ucrania en los próximos años. Rusia tendrá una influencia masiva en Europa. Si China va a apoderarse de Taiwán, eso cambiará la dinámica del poder. El equilibrio del poder en el sudeste asiático no sabemos qué va a pasar en el Medio Oriente recientemente, como hace una semana. Casi tuvimos una tercera guerra mundial porque Irán e Israel casi tuvieron una guerra directa entre sí. Por lo que debido a estos cambios geopolíticos en todo el mundo, la gente no está segura sobre el futuro. La gente no sabe qué esperar, ¿cómo serán? Los negocios dentro de cinco años, es por eso que retienen su efectivo, lo que nos lleva a una pregunta muy natural. ¿Qué se debe hacer exactamente con su dinero en este momento? El error más grande que veo que comete la gente es que tienen miedo de perderse algo, miran a su alrededor y las acciones están subiendo. El precio del oro se ha duplicado en los últimos años. Deberían haber invertido ese dinero y haber ganado 100% de retorno de su dinero ahora, supongamos que usted tiene 100.000 y mira los datos de inflación y ve 4, 5, 6% y comprende conscientemente que está perdiendo dinero y que podría estar ganando dinero invirtiendo ese dinero en algún tipo de un activo como acciones a criptomonedas. Pero ese es el problema. El hecho de que haya una oportunidad en el mercado no significa que si vas al mercado aprovecharás esa oportunidad y ganarás dinero porque sé que abres las redes sociales y ves eso. Este tipo ganó 100.000, ese tipo ganó algunos millones de dólares, el tercer tipo obtuvo un retorno del 100% de su dinero, pero hay muchas personas que también hicieron. Inversiones, pero perdieron todo su dinero, así que solo ves los de supervivencia, eso se llama supervivencia. Compra en psicología para no querer repetir ese error, no quieres caer en el barco de la supervivencia, compras, quieres saber que estás tomando la decisión de inversión correcta, mira que no hay problema en perder dinero en bolsa, no. Hay problema en cometer errores, todos cometemos errores, cuando comencé a invertir cometí muchos errores, perdí mucho dinero, pero el problema cuando se trata de perder dinero cuando inviertes es que es mucho más difícil para levantarse. Digamos que tenía 100.000 e invirtió ese dinero y terminó siendo una mala inversión, por lo que perdió el 50% de su dinero y ahora tiene 50.000 dólares para volver exactamente a la misma posición en la que estaba antes. Al cometer ese error, debe realizar el 100% de su inversión, debe realizar el 100% de su 50.000 para volver a 100.000 y estará exactamente en la misma posición en la que comenzó inicialmente. Por eso es extremadamente importante ser muy prudente. Cuando se trata de decisiones de inversión, solo debe invertir en empresas cuando sepa con certeza que tiene un 99% de confianza en que va a realizar esta inversión y no está haciendo esa inversión porque vio a alguien decírselo. En Internet para comprar esta acción o comprar esa criptografía, estás haciendo esa inversión porque entiendes la lógica detrás de ella. Entiendes por qué esta inversión va a crecer. Recuerda en 2020, cuando las acciones de Tesla estaban creciendo por las nubes y todo el mundo decía usted que esta es una oportunidad de la década, mire dónde están las acciones de Tesla en este momento. Estoy seguro de que hay muchas personas que ganaron dinero con las acciones de Tesla, pero desde entonces tuvimos otras compañías y otras acciones que crecieron en un TH%. ¿Qué está pasando con NVIDIA ahora mismo? Si te perdiste NVIDIA, no es gran cosa. Habrá otra acción, habrá otra criptografía, habrá otra oportunidad. No debes. Apresurarte. Sabes cuántas oportunidades tienen las personas más ricas del mundo. Perder mucho. No se trata de aprovechar cada oportunidad que existe. Se trata de pagar bien una, dos o tres veces en el mejor de los casos.